La piel es tigre, tigre extinto Dientes aprieto, te piro tinto La me pesa, ya no hay precinto Entre lo que sueño y lo que vivo Tránsito, viaje, todos distintos No quiero verte, tengo el cor a mi broke Malas ideas, no hago fees, bro Sorry, Ray, no juegas en mi equipo Laberinto, puertos de frío Mucho camino está perdido Deja, yo pago, por hoy te invito Una tela negra de mi apetito Si culo encima, desperitivo Con ello sonrío Si quiero, repito Hoy no tengo más más que pensar Fuck las cosas que me estresan Un beso de boca Lo única que falta Vamos por la séptima Porque sobran tantas No hay copa de vino Sudor, oro y malta Bebé y sus testigos Besos que me matan Puedo volarte Mata pensarte Hipnotizante Suciemos el mantel Mucha salsa U-V-I-B-A-S-T-A Me despierto a tu lado en la mañana Dada en mi equipo 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 Una bala negra de mi apetito Si culo encima, desperitivo Con ello sonrío Si quiero, repito Hoy no tengo más más que pensar Fuck las cosas que me estresan